Tu sabes te quiero No sabe la gente ni modo probemos Hagamos de cuenta que nada sabemos No duele decirlo pero eres veneno Que invadió mi sangre muy lento y sereno No tengo la culpa, de plano me gustas Si somos iguales, ya pa' que te asustas Venzamos el miedo, vámonos perdiendo Mi ansia por tenerte me está consumiendo Golpiemos la cara, no seamos decentes Que digan, murmuren y que hable la gente Si existe el remedio, te doy un consejo Corramos el riesgo a medias parejo Golpiemos la cara, no seamos decentes Que digan, murmuren y que hable la gente Si existe el remedio, te doy un consejo Corramos el riesgo a medias parejo